Tenemos el gusto de presentar la estrategia de cooperación de la OPS-OMS para El Salvador 2023-2027. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud colaboran estrechamente con el país en la búsqueda de soluciones para la salud y bienestar de la población. Nuestro ámbito de acción es amplio e involucra el Sistema Nacional Integrado de Salud y otros socios, con los que cooperamos técnicamente en áreas como sistemas y servicios de salud, salud en el curso de vida, atención integral de enfermedades transmisibles y no transmisibles, preparación y respuesta a situaciones de emergencia, información y evidencia en salud, determinantes sociales y ambientales. Las prioridades estratégicas de esta nueva estrategia son cinco. 1. Transformación del Sistema Nacional de Salud. 2. Promoción del cuidado integral para la vida. 3. Promoción de la salud y el bienestar a partir de un abordaje de sus determinantes sociales y ambientales con la creación de alianzas estratégicas, la intersectorialidad y desde el enfoque de una salud. 4. Fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres con enfoque multiamenazas y de las capacidades del Reglamento Sanitario Internacional RSI. 5. Desarrollo de las capacidades nacionales para la innovación, la investigación ética, la evidencia científica, la incorporación de tecnología y la transformación digital en salud. Continuaremos fortaleciendo la vigilancia de la salud, la cobertura de vacunación, la preparación y respuesta ante emergencias. Asimismo, promoveremos el acceso rápido y equitativo a las innovaciones sanitarias. Apoyaremos en el desarrollo de sistemas de salud resilientes, así como la capacidad para responder a los desafíos actuales y futuros, haciendo que la salud esté en el centro del desarrollo humano. El futuro de la cooperación entre la OPS-OMS y El Salvador es promisorio. Agradecemos a todas las instituciones, organizaciones y equipos por haber participado activamente en el proceso de elaboración de la estrategia. La salud y el bienestar de la población de El Salvador es nuestro compromiso permanente. Si desea obtener más información, visite el sitio web de la OPS-OMS.